¡Qué bella que es la vida! El río, la lluvia, el viento, el sol Le expleta mis sentidos y alabo al Creador Cuando se aleje, todo es canto y canto yo Cuando se aleje, canta el corazón Al fin si la tristeza domina tu valor Al fin si la tristeza domina tu valor Le sale la grandeza que espera el vencedor Cuando se aleje, todo es canto y canto yo Cuando se aleje, canta el corazón Si te gustó el video, compártelo, coméntalo, dale me gusta, suscríbete y... ¡Buenas cosas! Monta el valle, río, la lluvia, el viento, el sol ¡Estamos haciendo viento! ¡Es que me va a dar risa! ¡Un, dos, tres! ¡Qué bella que es la vida! ¡El brillo de la vida! ¡Qué bella que es la vida! ¡Hey! ¡Qué bella que es ¡Hey! ¡Venga, te voy a dar risa! ¡No hay que bella que es la vida! ¡No hay que bella que es la vida! Contra la grandeza que espera el vencedor ¡Hey! ¡Cuando esté aleje, todo es canto yo ¡Hay que bella que bella que bella! ¡Hey que bella que me vas a estar aquí! ¡No es bien! ¡La miré! ¡Está bien grabado! ¡No la miré! ¿Qué bella que es la mentira? ¡Tres! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya no puedo hablar porque ahora me llio! ¡Gracias!